Petro y Biden blindan a Maduro por Alberto López Núñez Venezuela tiene décadas de desolación. La antipolítica propulsada por establishment en los 90 catapultó a Chávez al poder. Los dueños de medios y empresarios rentistas del gobierno pensando que lo podían dominar crearon un ambiente de frustración por la democracia que encajó como anillo al dedo a la estrategia del poro de Sao Paulo. La elección de 1998 marcó un hito en la historia de Venezuela. La primera acción exitosa del socialismo del siglo XXI que implementaba su estrategia de usar los medios de la democracia para llegar al poder, para desde adentro destruirla. Poco a poco Chávez fue destruyendo la institucionalidad democrática, ayudada por los mismos demócratas como la Corte Suprema de Justicia que permitió consentencias que admitieron la posibilidad de que, mediante referéndum consultivo, el pueblo pudiera crear dicha instancia política no prevista ni regulada en la Constitución de 1961 para revisar la Constitución. A partir del fraude, en el referéndum revocatorio se estableció la dictadura del socialismo del siglo XXI, esa que todavía algunos no se atreven a llamar tal. Desde ese momento Venezuela se convierte en un narcoestado, objetivo último del socialismo del siglo XXI. Destruir la democracia para establecer en el poder a los carteles del narcotráfico, mandado en los partidos socialistas que administran el gobierno para usufructo de los primeros. El bravo pueblo venezolano ha luchado heroicamente contra el socialismo del siglo XXI, pero los militares se dejaron cooptar por el régimen cubano y la oposición al seguir la vía electoral como único medio han permitido la consolidación del régimen que va en el camino de eternizarse como la cubana. Pauro necesita la flexibilización del comportamiento de las democracias ante su régimen. Desde la campaña electoral del 2020, en su plataforma los demócratas postulaban esa flexibilidad con el eufemismo del diálogo como política hacia Venezuela, que significa justamente lo que se está viendo, la permisividad de Estados Unidos con Maduro. La ola izquierdista en los gobiernos latinoamericanos acentuó la rendición de los gobiernos latinoamericanos ante Maduro. Tenemos en América Latina tres dictadores comunistas, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y varios estados que se alinean con esa línea del socialismo del siglo XXI, a los cuales Carlos Sánchez Versaín llama muy apropiadamente gobiernos paradictoriales. En el siglo XXI las Américas soportan la expansión de la dictadura de Cuba que ha impuesto su sistema en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero además ha expandido su control a gobiernos de países democráticos por medio de la operación de candidatos que cuando llegan al poder someten los estados que representan al servicio de las dictaduras. Son los gobiernos paradictoriales del castrochavismo, que la realidad objetiva señala hoy en Argentina, México, Chile, Colombia y Brasil. En consonancia con esa línea de Biden de apoyo a las dictaduras y el sostén de los gobiernos paradictoriales y para colmar el narcisismo de Petro se convocó a una conferencia de cancilleres, en lo cual fracasó la convocatoria pues solamente asistieron tres aparte del anfitrión. Además del jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, ficha de Zapatero, 17 países enviaron funcionarios de tercer nivel, excepto el inefable Biden quien envió una robusta delegación, presidida por Juan González, cerebro de la apertura de Obama a Cuba y defensor de la línea progresista del Partido Demócrata en el gobierno. La conferencia fue convocada con la finalidad de darle un sello de pluralidad internacional a esa estrategia de brindaje de Maduro bajo disfraz de una negociación, en la cual Maduro aceptaría concesiones democráticas a cambio de levantamientos progresivos de las sanciones. Sin embargo, no lograron los paradictatoriales con la bendición de Biden lograr totalmente su cometido, pues las conclusiones, sin embargo, leídas por el canciller colombiano Álvaro Leiva, sonaron descafeinadas. Para mayor responcierto, desde algunos países participantes se deslizó que no se acordó un documento final conjunto, sino que esos tres puntos fueron decisión unilateral de Colombia. Esto explicaría la ausencia de los participantes en la lectura del comunicado final por el canciller de las FARC, Álvaro Leiva. Sin embargo, es indiscutible que así sean escuetas, esas conclusiones logran el cometido de ser un primer paso para el ansiado brindaje de Maduro. Primero, la necesidad de crear un calendario electoral en el que hayan garantías para todas las partes. Esto ya está acordado en la farsa electoral con la participación de la oposición colaboracionista. Segundo, retomar la mesa de diálogo que se creó en México. Esta es la vía para llegar al punto anterior. Además de que sea acompañado en la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela, le sirve a Maduro en su necesidad de ganar tiempo y, sobre todo, acordar. Tercero, el levantamiento de sanciones, que es el objetivo inmediato del régimen. Maduro seguirá alargando las mesas de diálogos mientras sigue la dictadura. Logrará el levantamiento de las sanciones. Ya le autorizaron el uso del 8% de los bonos, una billonada de dólares. La oposición colaboracionista se prestará la farsa electoral, lo cual lo legitimeará. Nótese que Petro habla de más democracia, cero sanciones. Hay más cuando existe algo. En Venezuela no puede haber más democracia porque la democracia no existe. Maduro salió ganando por todos lados. No le pidieron liberación de los presos políticos ni libertad de expresión, ni detener la corrupción, nada. Solamente un cronograma electoral que ya está acordado con la oposición colaboracionista. Petro no es mediador, es el canciller de Maduro. Con una mediación sesgada, pues Maduro tiene lo que quiere. Lo que se logrará es una dictadura perfecta al estilo del PRI. En definitiva, Petro y Biden brindan a Maduro, pues le están dando todo a cambio de nada.